Música Honorable Consejo Deliberante de Paraná Informe de Gestión Año 2017 Concluimos este segundo año de gestión con la satisfacción de poder presentar a los vecinos de Paraná la multiplicidad de objetivos cumplidos gracias al trabajo en conjunto del personal concejales, asesores y equipo de presidencia intentaremos reflejar la cantidad de programas, actividades, debates y sesiones con las cuales este poder legislativo municipal se vinculó con la comunidad dando cuenta también del uso dado al presupuesto 2017 durante el año se afianzaron los tres ejes de gestión propuestos desde presidencia del HCD fortalecimiento institucional visibilización del Consejo Deliberante y trabajo en equipo fortalecimiento institucional labor legislativa 2017 se realizaron 19 sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias se sancionaron 132 ordenanzas 190 resoluciones 188 decretos 19 comunicaciones y 34 pedidos de informe la generación de espacios y normas dieron lugar a la participación ciudadana referenciando al HCD como ámbito de acción y participación política se abordaron temas relevantes para la ciudad entre los que se destacan pliego de bases y condiciones para la concesión del transporte urbano de pasajeros créditos para ampliar la red de iluminación por sistema LEDS y para la realización de obra pública ordenanza que crea el Comité de Cuencas Hidrográficas el proyecto Parque Botánico elevado por el DEM autorizando la venta de 7 hectáreas y media del predio a empresas de transporte generó un amplio debate en la comunidad los vecinos a través del espacio de voz y opinión ciudadana expresaron su rechazo a la iniciativa y fueron acompañados por la Asamblea Ciudadana Foro Ecologista de Paraná y otras instituciones representativas de la ciudad Parque Tecnológico diversos actores representantes del polo tecnológico especialistas, ambientalistas, legisladores provinciales, vecinalistas manifestaron sus diferentes posturas en el recinto reunión de comisión ampliada con vecinos e instituciones implicados en la problemática de los edificios en construcción exposición del Secretario de Derechos Humanos Luego de 32 años y en virtud de lo dispuesto por el régimen municipal ley 10.027 un secretario de área del Departamento Ejecutivo Municipal se hizo presente en una sesión del Consejo Deliberante para responder preguntas formuladas por los concejales referidas a su gestión Capitalización del Consejo Deliberante El Consejo Deliberante adquirió con recursos propios un segundo inmueble La propiedad fue adquirida por 4.800.000 pesos y consta de 340 metros cuadrados Luego de dos llamados a licitación pública y concurso de precios se aprobó la compra del inmueble El mismo está ubicado en Calle Corrientes y Rosario del Tala y reúne los requisitos para el funcionamiento de las dependencias del HCD Cabe recordar que con los ahorros del presupuesto 2016 fue adquirido otro inmueble en Calle 25 de Mayo y Papa Francisco por la suma de 3.500.000 pesos La compra de ambas dependencias fue posible gracias a una política sostenida de capitalización del HCD Nuevo espacio para el área de comunicación Se inauguró la nueva oficina de comunicación, cultura y servicios audiovisuales ubicada en el subsuelo de la Galería Flamingo lugar histórico de la ciudad de Paraná El nuevo anexo promueve una interacción fluida con comunicadores y medios de prensa de la ciudad además brinda un espacio para que los artistas locales expongan sus obras Encuentros nacionales y provinciales de Viceintendentes y Presidentes de Consejos Deliberantes La Viceintendente de Paraná, Josefina Etienot, disertó en el segundo Encuentro Nacional de Viceintendentes y Presidentes de Consejos Deliberantes que se realizó en el Hotel Casino de San Fernando del Valle de Catamarca los días 11 y 12 de Mayo Fueron tratados 12 ejes temáticos Gestión integral de residuos sólidos urbanos y tránsito y transporte sustentable Además, se realizaron tres encuentros entrerrianos de Viceintendentes en las ciudades de Gualeguay, Rosario del Tala y Nogoyá Visibilización del Consejo Deliberante 17 vecinales y entidades intermedias hicieron uso del espacio de voz y opinión ciudadana Oficina de Propuestas Ciudadanas Mediante decreto de presidencia se reglamentó, después de nueve años de inactividad el funcionamiento de la Oficina de Propuestas Ciudadanas El Consejo en tu Barrio Cumpliendo con la ordenanza 83-88 se llevaron adelante cuatro sesiones en distintos barrios de Paraná Los plenarios se realizaron en Comisión Vecinal Mariano Moreno Escuela Las Heras Club Atlético Paracao y Centro de Ex-Alumnos Don Bosco Consejo Deliberante Estudiantil Participaron 15 escuelas de nivel medio realizando tres sesiones preparatoria, giro de proyectos a comisión y tratamiento de los mismos Taller de Técnica Legislativa Estuvo a cargo del director del Instituto Nacional de Capacitación Política INCAP, Fernando Bogado y Pablo Cito Soria, docente del INCAP Asistieron alumnos y profesores de las 24 escuelas inscriptas en el Consejo Deliberante Estudiantil de Paraná Capacitación sobre Sistemas Electorales y Participación Ciudadana La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad Teresa de Ávila en el marco del Convenio de Colaboración Académica entre el Instituto Nacional de Capacitación Política INCAP, la Universidad Católica Argentina y el Consejo Deliberante de Paraná Actos de Nominación de Calles y Espacios Públicos Con el fin de propiciar el sentido de pertenencia y el conocimiento de nuestra ciudad las ordenanzas que designan a calles y espacios públicos son entregadas en los lugares nominados 2017 fue testimonio de emotivos actos en los que se nomenclaron las calles Susana Peta Acevedo, Marta Casaschi, Bicho Fadil, pintor Augusto Nux y espacios deportivos como Fernando Gabriel Pierola y Florencia Mutio Actividades Institucionales Las actividades de representación y relaciones institucionales abarcaron un amplio espectro de nuestra comunidad La Viceintendente y Concejales participaron de diversos actos públicos Entre ellos se destacan la inauguración del Centro de Convenciones de Paraná El 18º Torneo Nacional de Softball Torneo de Natación para Personas con Discapacidad y la Campaña Nacional sobre Donación de Órganos Fueron numerosas las acciones de colaboración con ONGs Fundaciones, escuelas, vecinales, asociaciones, vecinos particulares, empresarios Fuerzas Armadas y de Seguridad, Municipio y Gobierno Provincial en general Algunas de ellas fueron 35º Aniversario de Malvinas Charla Magistral del Héroe de Malvinas, Oscar Poltronieri Acto por los 40 años de la incorporación del Learjet a la Fuerza Aérea Argentina Se incorporaron en las comunicaciones oficiales del Consejo Deliberante una leyenda conmemorativa de los 35 años de la Guerra de Malvinas Actos por los 200 años de Prefectura Delegación Paraná Trabajo en equipo Políticas de Recursos Humanos Se llevaron adelante reuniones con gremios y personal del HCD a través de las cuales se acordó un camino consensuado hacia el escalafón legislativo municipal de Paraná Por segundo año consecutivo se realizó la cena de camaradería por el Día del Empleado Legislativo Municipal Códigos Remunerativos Luego de distintas reuniones con representantes de entidades gremiales municipales la Viceintendente Josefina Etienot elevó un proyecto de ordenanza que prevé convertir en remunerativos 5 códigos de los saberes Presentismo, Puntualidad, Refrigerio, Permanencia y Fallo de Caja Con la idea de sumar un aporte al saneamiento financiero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y al mismo tiempo mejorar los saberes de los trabajadores municipales Fondo Nacional de las Artes El sábado 1 de Julio en el Salón Mariano Moreno del Consejo Deliberante de Paraná se realizó el encuentro del Fondo Nacional de las Artes con artistas y gestores culturales del litoral Puesta en valor y restauración de inmuebles Con el consenso de la Comisión de Defensa del Patrimonio Urbano para la recuperación y puesta en valor del Salón Mariano Moreno El artista plástico Raúl González restauró los paneles en el cielo raso pintados por Ítalo Puccioli En este marco se realizaron estudios para conocer el estado de conservación y posibilidad de restauración del mural de Amanda Mayor Visitas de funcionarios de la Dirección Nacional de Arquitectura Los arquitectos Guillermo Frontera, coordinador de Patrimonio Daniel Pellegrini, responsable zona litoral Diego Rojas y Silvia Moscardi de la Dirección Nacional de Arquitectura junto a la Viceintendente de Paraná, Josefina Etienot recorrieron en diferentes oportunidades la Biblioteca Popular de Paraná, la Catedral y el Teatro 3 de Febrero donde realizaron los estudios para realizar distintos proyectos para la intervención y puesta en valor Estos edificios son parte de la identidad de Paraná por eso, su restauración significa respetar la historia de nuestro pueblo ... ... ... Gracias por ver el video.